hola chicos qué tal esta vez me he movido de casa porque os quiero enseñar la nueva camiseta del fútbol club barcelona la primera equipación en persona para la próxima temporada 2021-2022 así que vamos a la tienda del barça que os voy a enseñar la primera equipación hace mucha calor 26 grados para mí es mucha calor por cierto que empiecen ya las obras del nuevo camp no que no puede ser que el mejor club del mundo siga teniendo este campo por fuera que da pena verlo por fuera es feo feo bueno ya estamos dentro de la tienda del barça como veis las nuevas camisetas para la próxima temporada aquí están bastante revolucionarias a mí me gustan personalmente me gusta que tengan el número plateado cualquier gran en su patín de mangas largas está muy guapa muy guapa a mí a mí lo único que no me convence y creo que alexia putellas que está ahí al fondo creo que alexia opina lo mismo que yo alexia lo único que no me convence son los pantalones esto que sea por un lado granada y por el otro azul marino no 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 la verdad que no cuantos pocos elogios que desagradecimiento de muchos madridistas con la eurocopa que se está marcando este señor don pedri aquí tenemos la versión femenina obviamente con el logotipo stanley que es el patrocinador del equipo femenino del fútbol club barcelona y nada chicos a mí me gusta mucho la camiseta el pantalón lo hubiera puesto liso o todo granate o todo azul marino mira hablo del pantalón y aparece alexia oye que muchos os quejáis menos mal que este modelo no lo han sacado como como primera equipación esto sí que es hordero cutre al máximo muchos os quejáis menos mal que esto no ha salido como primera equipación para el próximo año madre de dios madre de dios hola chicas y chicos comienza un nuevo vídeo de la rival de arenas espero que lo disfruten y denle un buen like hola chicas y chicos hola chicas hola chicas hola chicas